hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas no survival ya tenemos una misión estamos bueno estoy aquí con un men y se llama este cabo de hecho vamos a destruir el helicóptero que está aquí afuera bueno él ya lo está destruyendo y fíjense que es bien temprano son como las 7 de la mañana o sea raro en mí porque yo siempre me paro bien tarde pero bueno éste pues mandar un mensajito así que bueno vamos a darle al helicóptero así que miren aquí está así que a ver a ver si no lo paniqueo porque creo que no se ha dado cuenta que estoy aquí como no está en la legión de repente si está pero ahorita no está pero bueno aquí está mirando vale vale vamos a ayudarle miren aquí tenemos el el y ahí acaba de entrar los rockets ahí te tienes que dejar porque si te revienta de hecho bueno ya como les decía en los vídeos pasados la misión es sacar el ciclo ni te porque queremos rodear a los textureros así que cuidado vamos a irle dando bueno algo bueno sería el helicóptero irlo atrayendo hacia la base como se está cerquita pero bueno también que lo podemos atraer un poquito más a la base miren aquí tengo porque este techo ya se va a romper vamos a irle dando y también al tiro no sabemos si venga gente pero aún así lo bueno que estamos aquí en nuestro territorio bien vamos por balas porque ya no tengo mientras hay que le está dando el brother a ver a ver vamos a por acá de hecho este bueno es que te entra nada más así pero bueno tal quiero ver cómo está la área pero bueno me voy a hacer unas balitas vamos por un poquito de pólvora y esté aquí vamos a agarrar eso aquí aquí pusieron está este torreta bueno la otra vez me subí pero bueno habría que probarla en un pvp a ver si realmente te cubre de los de las balas que te den los enemigos porque no sé cómo se mire el men que se sube vale vamos a agarrar un poquito de metal que no sé dónde está a ver por acá bueno sirve que ven el luz que tenemos y este y bueno este es como que la zona de las bombas lo importante no y aquí en todos los cofres pues hay armas y el detalle es que está un poquito desordenado ahorita no ha habido como que alguien ahorita que tenga un poquito de espacio para pues para ordenar la base que de repente salvo están farmeando y todo ese rollo entonces no se crean a veces este pues uno llega con luz y lo guarda pero bueno luego ya habría que darse el tiempo para pues más o menos ordenar un poco esto porque si hay luz pero está un poquito desordenado vale pues me voy a llevar esta otra m7 porque está también ya la que traigo ya está media tocadona yo creo que en esto ya me da no para para ayudarle a dispararle al al este helicóptero así que vámonos del tirón vamos dando es más o menos así como le estamos dando ahorita y vamos bien nada más que yo creo que ya lo voy a empezar a llevármelo para para la zona de acá atrás y que se regresa muy rápido y le doy vale vale miren de hecho yo creo que si cae en bueno por lo menos aquí donde estamos nos vendría muy bien para poderlo tapar en vale vamos empezando a llevar a ver si puedo queremos a darle unos que no vaya a reventar porque luego lanza los misiles y si es letal esta cosa y yo mató aquí van a vamos por acá estos árboles se estorban un poco pero miren aquí lo tengo mi sala y viene y viene viene genial le vamos a empezar ojalá chicos esto es muy bueno porque lo posiciona cerca de tu base el detalle es que si cae arriba yo no puedo tapar no no sé si este brother con el que estoy ahorita tiene permisos ahorita en la vacilita yo no tengo por tal motivo a ver si si lo tenemos muy cerca porque no podían imponer ni un cimiento pero bueno es aún así nos vendría bien mira y viene lo estamos acercando genial seguimos dando nice vale vale ya lo tenemos ahí pero no creo que un poquitito más se puede acercar no está ahí como que en la como que la bajadita de la montaña vamos a hacernos un poquito para acá vale vale hay que movernos muy cuidado puede ser hecho muchos rockets bueno salimos de volada como sea estamos aquí luego luego a ver vamos a ver vamos otra vez por él ya recogí mi luz ya me curé y este pero como se ha realizado tal vez hasta ya este mugroso es que tendríamos que venirnos los dos el cabo que también está aquí pero ya empezamos a venir los dos para atrás porque quieran o no él mientras uno le dispare cambia como que de objetivo entonces mantiene a raya a cierta distancia vale le damos vamos a irnos echando para atrás eso nos puede beneficiar para ahí está mira él sí creo que se va por balas el cabo ahí ya me da la oportunidad para que le pueda me lo pueda traer para que ya se regresó el salvaje 20 para acá está a verlo lo jalamos hasta allá bueno ya lo tenemos a una muy buena posición de hecho creo que ya está cerquita de la puerta vale si cae la mera puerta estará genial porque pues ahí tenemos acceso al helicóptero el tiempo de caer arriba pero el detalle es que yo no tengo permisos arriba chicos y hay una tesla debe que sacamos la tesla la vez pasada en el otro helicóptero 2 arriba está encendida la tesla y si subo me va a matar entonces por eso mismo en el techo no conviene tanto convendría por la puerta más o menos y ahí ya lo podríamos este como que agarrar no que no sé si también cabo tenga permiso yo así que es que no estoy en llamada con él estamos así es que nada más ahí entramos ahora sí que mire pero creo que ahí está muy bien no creo que ahí está una muy buena distancia de la base aquí le vamos dando ya le queda poquito ya nada más un cuartito de vida pero bueno vamos bien estamos moviendo miren ahí yo te veo este bot pantalla bueno ya ya el cabo creo que ya está también ya de este lado ayudándome y si lo agarramos hacia la distancia están está genial vale vale nos movemos así de lado a lado y dado cuidado lo bueno que me da balas pero poquito de nada más hay que movernos así hacerlo de hecho también estuve viendo que el tanque así también lo podemos matar y estar a la distancia sobre la carretera y te mueves y ya no te da el misilazo no hay listo disparando ya el brother vale vale ya lo tenemos ahí a raya mira y aquí como está entre los dos lo mantenemos y ya se cae y ya nada más regresamos por esto buenísima ya le sacamos fuego ya está a punto de caer chicos ya se me rompió el arma vale que eso dejemos un poquito para atrás sacamos esta y ahora sí ya yo me perdí juntas donde cuando todo norteado vale 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 el hecho y los rockets gente para acá salvaje y viene creo que ahí está bien creo que está perfecto que no caigas arriba porque le dio que está la tesla y me mataría a mí entonces ahí será como que ahora un problema no pero creo que ahí lo tenemos casi enfrente de la puerta en vale ya cayó a ver vale miren si cayó exactamente ahí donde está el trampolín creo que está muy bien ahí posicionado no les digo es que no no sé si tenga permisos este brother yo no tengo entonces la tesla no nos va a matar la que tenemos en el techo entonces no podríamos agarrarlo porque ni para apagar el el digamos que el generador pero miren cayó cerquita no lo tenemos en la mera puerta así que aquí podemos agarrarlo miren genial no vamos a salir creo que ya hay gente afuera y está disparando y cabo así que bonota ya hicimos team pero este a ver vamos a ver qué rollo y ya lo mató no puede ser alguien ahí muere salvaje hijo de su madre creo que es texturero en creo que es texturero a ver déjenme voy a checar bien cómo está este rollo dejamos para afuera otra vez pues su madre salvaje a ver vamos vamos para allá aquí más o menos estaba entusado para casa lo que es la que rata es que viene con otro este sí este texturero me naime me dio a través de la roca vale que es esta gente bueno pues vamos a salir a ver si lo logramos matar a ver si agarramos aquí ermita si esto no tengo acceso a este cofre es que no haya que subir vale que eso chico ya se agarró no creo que el helicóptero ya no está ya los perdimos no puede ser vale que eso pero bueno es que no sé si lo agarró cabo esa es la otra porque yo estaba adentro luchando y matar pero yo no sé si él agarró el helicóptero y se metió lo guardó ahí sí desconozco me iba volando uno muere salvaje a ver voy a darle un bazucazo ya estuvo bueno si lo mato sale a ir ratón eso buenísima miren lo estaba dentro de la roca y hay otro bueno este pues bueno este ya ni supe ya ni le pregunté al cabo si agarró el drop o si lo agarraron estos salvajes pero bueno es lo que hay así que voy a tirar esto aquí pues no lo encuentran que de hecho si trae la textura pues el pasto lo ve todo libre y si ven las cosas o sea y si ellos no les ellos si ven las armas tiradas o sea que yo creo que se las va a agarrar vale siguiente misión destruye el tanque vengo con el cai a ver este cómo nos va y casi me mata vale vamos a curarnos este pues ahora sí que andamos en busca del ciclón y te muchachos a ver si lo logramos sacar si lo que ven cómo se hace vale ya le estoy dando de este lado de los de allá está el cai ahora sí que así si te más o menos te separas pues puedes este de alguna manera como que distraer al tanque para que no se enfoque nada más en un solo objetivo y cuando lance el misil pues es cuando le das lo que es lo más peligroso tenemos tienes que cuidarte más del misil vale ya soltó y yo le puedo una buena ráfaga y aparte con el servicio rápido porque como suelta muchas balas pues este si está bueno el el daño que le hacemos al tanque vale así que bueno esperemos que no llegue mucha gente porque cualquier cosa que moramos y podemos alertar que no estamos haciendo el tanque no que ahora sí miren les quiere decir una cosa el server ya está muy pero muy tranquilo entonces este bueno pues hay la esperanza de que peleemos la medalla si es que llegamos que yo creo que sí pero la el detalle es de que está muy tranquilo el server chicos entonces pues ahorita la manera de entretenernos pues es así helicóptero y tanque porque la otra vez fueron a bueno fuimos un drop envío ni siquiera lo subí en vídeo no fue nadie lo agarramos y nos fuimos solos o sea prácticamente pues ya lo mató el tanque prácticamente pues ya no le llevamos y nos dividimos otros y otros fueron al bar al barco ponemos fueron dos personas dos o tres y de hecho los bueno los del equipo mataron al equipo rival y este ya pero realmente está muy tranquilo el server ya chicos entonces es lo que vamos a ver ahorita si sacamos esto y lo que queremos ser la idea de los textureros y ya esperar a la medalla o sea ese como quisiera el plan pero todas faltan varios días ese es el tema muchachos de ver cómo le vamos a hacer para sacar capítulos porque si no va a estar canijo de modo que les esté trayendo como tarjeto solo y y como me hay que como lo hacemos del tanque y el y este y el helicóptero no o sea eso sí como que esperas y como que era what the fuck pero bueno es lo que hay como sea este aún así inicio de la serie pusimos acción tuvimos pvps algunos radiados que me aventé aunque me raideron de manera prematura porque de hecho yo quería este sacarle ese 4 ya ven que de repente no voy me dio alguna base de rival que me agarro o sea no quiere decir que yo me re de todo el server pero es como que mi objetivo a este es mi objetivo y lo voy a radiar entonces es como que mi misión cuando juego solo no vale que le falta poco vamos a irnos acercando un poquito más antes de que sale porque saben que si te alejas mucho suele pasar que si le dejas de disparar o te alejas de cierto rango se regenera la vida del tanque entonces lo que no podemos como que permitir porque era no que ya le bajamos algo ni ha checado el reporte o sea no sé si ya de repente tenemos gente ahí que nos estuvimos viendo pero no creo está muy tranquilo les digo el server si acaso no me está por ahí los los textureros pero bueno ya le falta poco vamos a seguirle bajando vida falta poquito vale vale ya está una bala ya lo destruye perfecto vale vamos a ver si nos da algo bueno muchachos a ver si como reporte ahora sí vale me sale uno que es el night ese no sé qué rollo pero bueno a que ahorita a ver si lo podemos ubicar porque no se mira vale creo que me dice que viene volando me decía viene te mato muy bien y eso es como así con armas con armadura para sacar buen pvp así no está chido miren allá viene otro volando este ya estoy buscando reporte miren como todo de aquí ya que reporte y es uno de los textureros de los que estaban allá en el en el helicóptero hicimos hasta rato más bueno más temprano con el cabo así que ahorita este ahí viene este men pero aquí en aeropuerto si está aquí en la calle va a estar complicado si este men nos agarra ya no sé las tarjetas puede que sí tenga ventaja pero aquí en la carretera no le veo mucho mucho futuro así que vamos por él no está ahí por los contenedores vamos a ver así que checamos vale es el game si es ese y sale el otro men otra vez el que matamos hace ratito hola brother y de la vista atrás y de cómo dispara a través del contenedor pero nada aquí se la va a pellizcar cuando tú por allá y por acá ya lo mató muere salvaje rata bueno le digo rata porque es texturero si no fuera texturero que un amigo te mando saludos es un honor pelear contigo pero como en este exterior te digo rata ahora sí que saludazos por cierto pero no juegues así juega legal así realmente te ganarías mi respeto si nos matas no es así no es muy tranquilo no viene nadie muchachos ahora sí que saber que no sale vamos a checar deben que en el otro tanque sacamos a no fue en el helicóptero sacamos la tesla que estuvo bien pero a ver aquí que nos dan bueno armas y vale una refinadora de energía hace cuatro salen muy buen luz pero bueno no sale lo que queremos que es el ciclón y está así que hay que seguir intentando para pues de alguna manera este diversión con eso nos facilita el raídeo porque cuidaron cuando hay tiene las bases titanio con el ciclón y te es mucho más rápido muchachos me voy conectando porque pasa que mandó un mensaje al disco el que no estaban radiando y bien los textureros vinieron a radiar esos son los textureros entonces ya no tengo saco no ya valimos creo a ver dejen mando un mensajito vital disco ahora ver qué pasa creo que ya no a ver aunque ahí se ven allá ese gabinete a ver dejen pregunto cómo está el rollo vamos a exonerarnos a ver vale muchachos ya me van a poner saco no 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 de hecho si estaban radiando pero los muchachos alcanzaron a entrar y defendieron la base les taparon y prácticamente pues no se llevaron nada a bien de aquí está todo el luz sabor ricos el luz bueno estaba ahí atrás ya ven que están las puertas y atrás donde está la pólvora estilos los explosivos y eso y a ver qué hay por acá miren uy aquí está todo el luz no pues no se pudieron llevar nada creo que les taparon y los mataron corta voy a investigar me bien cómo está el rollo pero bueno alcanzaron a darse cuenta y creo que los textureros se quedan cortos por lo visto quiere decir lo que me dijeron miren aquí están a pesa la pellizcada vale buenísima y bueno pues ahora sí que hay que reparar la base ahorita les voy a ayudar aquí a a poner puertas y todo ese rollo a ver vale colocamos puerta y aquí ya hay este trampilla arriba vamos a ir mejorando ya nada más los muchachos ahorita vamos a ver qué cofres de estos subimos para ponerlos en estanterías nuevamente y aquí no ha pasado nada o sea como quien dice los textureros vieron a gastar todo lo que tienen de explosivos porque reventaron steel paredes de steel digo de titanio y prácticamente pues no se van nada vale y voy a darme un rol aquí con este brother vamos a sacar aquí el el rayo mcqueen y queda un rol por ahí así que bueno vamos a acompañar a ver cómo nos van vamos por acá el rol a ver si hemos por ahí una base silla porque te hay que checar que luego llegan y legiones que hacen bueno que rusia en el server así que andamos checando más o menos por donde hay gente pero creo que todo anda tranqui y aquí una base y hay alguien hay un carro lo matamos en el carro para mí por ahí me traje esta ley wind ni ni siquiera me traje la m7 que yo esté lo guando porque de hecho ya no iba a salir yo andaba reparando la base pero bueno y yo le estamos dando bachín es que la ley de izquierda no también da una buena ráfaga de balas en 50 tiros o sea esto súper genial creo que se va vale alcanzamos lo ray mcqueen saca el turbo vale buenísima vamos a ver si lo logramos alcanzar pero creo que si no miren hoy de frente uy no manches me reventó dos cuernos creo no de enfrente vale vale brother esta oportunidad yo no estoy manejando de hecho está manejando hoy yo le ponió los llantos geniales yo no estoy manejando el que está manejando según no manchen brutales vea nada más el raya los flotamos al rayo es el rayo vale empezamos a bajarnos vale por después te chido lo mato y está tocamos lo matamos genial vale hace paro no puede ser terres silvestres le hubiera matado rápido bueno yo no pensé que fuera usar pacemaker pero bueno no pasa nada vamos a regresar a ver por el carro a ver si no lo destruye pues ya hicieron aquí las labores de reparación ya y ya aquí están viendo los ingenieros en construcción como este ir mejorando aún así la base de como ya estaba le están metiendo más gabinetes me parece en el exterior así que aquí no sé qué vayan a hacer pero bueno se ve que van a conseguir algo medio chungo pero bueno pues aquí están los muchachos obviamente este bueno yo creo que vamos a esperar al tanque a que vuelva a salir y no lo vamos a hacer así que ahorita nos vamos a organizarnos aquí con el team para ver qué sale vale estamos dando ya le falta muy poquito de hecho fíjense yo estoy así en medio de la calle y me estoy moviendo hacia los lados entonces hay veces que a mí me dispara el misil pero como estás a una distancia pues ahora sí que lejana y así con la mira pues le vas dando miren me dispara pero obviamente no me da el disparo entonces hay más probabilidad de que no te tumbe el detalle es que si quedas expuesto cuando hay gente no miren ya lo reventó a mi brother y este y bueno pues yo de este lado le voy dando ya le faltan más poquito a esta buenísima muerto vale este vamos a ver si nos sale el ciclón y ten que es el objetivo muchachos es que les digo una cosa ya la neta el server pues ya está muerto ya nada más queda la legión está con la que no estábamos dando que nos enfrentamos en harbour porque que creen en los textureros creo que ya hasta se fueron porque pasamos por su base tienen un carro afuera y una moto el carro ni siquiera lo guardaron en su garage lo dejaron hacia afuera y con pinchos a un carro como el mío y se los destruimos y nadie salió entonces yo creo que los textureros dijeron allá vámonos todos como se gastaron todo su bueno bastante material explosivo no creo que quieran volver a farmear para intentar rellenos nuevamente yo siento que ya se han de ver agüitado y ya se van del server porque ya se ve todo tranquilo afuera de su base es el tema miren vamos a ver qué nos da aquí pero bueno creo que no salió el ciclo ni te vale que eso no salió bueno ni más chicos saber hay que seguir intentando y bueno pues viendo la situación hemos platicado con los del team y llegamos a la conclusión que obviamente el server que ya está muy muy tranquilo ya no estamos aburriendo todos así que vamos a dejar mantenimiento en la base o posiblemente se haga otra base nada más más pequeña para el tema de la medalla eso yo creo que si llegue si llegáramos a llegar o nos invitan así vemos lo hacemos en directo la medalla simplemente para el pvp nada más pero yo creo que ya dejaremos el server y nos iríamos este a otro para tener más acción de hecho estoy viendo si juego con ellos una serie desde el principio y bueno pues a ver cómo nos va vale muchachos así que bueno pues como siempre les digo un saludito ya hasta luego chau 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 nos vemos en el próximo vídeo chau